Segunda ronda del Campeonato Internacional de las Luces en Medellín 2013 Como Barragán Guadalando Hernández Continúa como primer lugar El número 3-42 Pacobo Contreras Arango por el segundo lugar Nueve años novato Manga número 181 Ya partió la manga número 182 Ahí viene Paco Alpatrino Juan José López Que dice el juego Centro Unibari Acaba de hacer su amigo Mazabal Pastino San Juan Ulibari Y San Juan Manuel Contreras Santiago Barragán Acenso arriba en este momento Manga número 181 La tarea de la manga número 182 En la última recta Con el corredor Javier Sellete De Marlon San Juan Manuel Domínez Y Nicolás Subacapuentes Ha llegado En el torno El señor Sintone 10 años novato Manga número 183 10 años novato Manga número 183 Juan Pablo Delgado Nicolás Es que arriba en este momento Manga número 183 Daniel Barreno Pero van a ganar los 134 Manga número 185 Manga número 186 Tuve ida la carrera Si señores Ahí viene Con el número 358 Chastián Charly ¡Gracias!